The Leader Lord Founded Out, o también conocida como El Pequeño Lord, es una película dramática del año de 1936, dirigida por John Cromwell, protagonizada por Freddy Bartolomé, Dolores Costello y C.A. Albert Smith. Esta película está basada en la novela de la escritora francés, Hobson Burnett. La película nos cuenta la historia de Cedric, o también conocida como Cedric, un niño de aproximadamente 10 años que vive con su madre viuda en Brooklyn en el año de 1880. Es un niño de buen corazón, alegre, y que quiere mucho a su mamá, a la que con mucho cariño le dice querida. Tiene un amigo llamado Did, que es un chico muy bueno y son muy unidos, y comparten todo. La vida de Cedric cambia cuando llega un abogado de parte de su abuelo. Al morir su tío, Cedric se convierte en el próximo Lord Founded Out, por lo que tiene que ir a Inglaterra a ocupar su puesto. Pero lo que él no sabe es que su madre no puede vivir con él, ya que al casarse con su padre, el abuelo lo desheredó y no quiere saber nada de ella. Pero, como Cedric siendo Cedric el único descendiente varón, y para mantener en vivo la casta de la familia Founded Out, deciden que él debe ser el siguiente Lord, el pequeño Lord. Es así que Cedric se viaja con su madre, la cual no puede pisar la mansión, pero es asignada a una casa continua. Es allí que poco a poco el pequeño Cedric se va ganando el corazón del viejo Lord Founded Out, al abuelo de Cedric. Al principio, este personaje no lo quiere, es muy reacio, muy duro, muy estricto, pero poco a poco el buen corazón de Cedric, su buen comportamiento, su madurez y sobre todo su cariño sincero hacia su abuelo, lo convence y realmente acepta a Cedric como su nieto. Ahora también, acá hay cosas que me han gustado mucho, que es una película muy familiar, demasiado familiar a mi gusto, muy buena también de cargarlo, y vemos aquí el desarrollo de esta historia. Aquí vemos también cómo es el sentimiento de Cedric, que se va ganando al maravilloso abuelo, convivencia con su buen corazón, hacen que poco a poco que el abuelo cambie de parecer y se gane el corazón de la gente a su servicio. Inclusive, el abuelo es una persona un poco déspota, pero poco a poco se logra ganar también el cariño de toda la gente por el comportamiento de Cedric. Cedric, aquí vemos cómo es el personaje de Cedric, es muy querido por todos, es muy amado por el pueblo, por los sirvientes, inclusive por los amigos del viejo Lord Fonderoth, que lo consideran que es todo un Lord. Pero las cosas cambian para el pequeño Lord, cuando aparece una mujer afirmando que es la verdadera Lady Fonderoth, y que su hijo, por lo tanto, es Lord Fonderoth. Es decir, que ella tuvo un romance y se casó con el tío de Cedric antes de que muriera y éste la abandonó, dejándole a un hijo. Esto lo firma con un certificado de nacimiento y una prueba y una acta de matrimonio, lo cual hace que Cedric se convierta en una especie de impostor y le quiten su título, ante las protestas de su abuelo que considera a Cedric como el verdadero Lord. Aquí es cuando se trata de demostrar que es el verdadero Lord y al final se logra hacer esto. La película, a pesar de tener muchos años, no se me miren que fue hecha en 1936, es una película que realmente cumple con su cometido de contar una historia. Está muy bien contada, aunque a veces tenemos que... Aunque nosotros analizamos desde ahora, tiene muchas cosas que, bueno, la gente no va a entender. ¿Por qué? Por forma de hablar, de convencer, de explicar. Pero es una película correcta. Hemos visto muchas veces que es, aunque la típica historia cliché del niño bueno, que se llama el corazón de una persona de corazón duro, ahora sabemos por qué, por esas películas estuvo súper antiguas. Pero aquí vemos cómo se iniciaron los clichés, esos clichés. Y digamos que es una película que logra convencer, tiene drama, tiene amistad, tiene cariño, tiene lo que se conoce diversión y los elementos importantes para que una persona pueda convencer y pueda gustar esta película. Lo que me gustó, hay que ser sincero, es al protagonista, Freddy Bartolomé, que fue un actor infantil de hace muchos años, pero muchos años, y este niño logró convertirse en el centro de la historia. Él es el protagonista, su interpretación de Freddy, es un buen personaje, es un personaje como prácticamente, como se conoce, como son perfectos. Es un niño de buen corazón, buen hijo, buen amigo. Ayuda a la gente en el momento justo, es una persona que piensa en los demás antes que en él, es capaz de sacrificarse, ve lo bueno de las personas. En pocas palabras, es un personaje, es un niño perfecto. Y tal vez creo que puede ser el gusto de la perfección, porque a veces ves historias de niños extremadamente arrogantes, son muy creídos, son muy, digamos, que son demasiado. Entonces, me gusta más este personaje, es un poco más niño bueno, mi niño perfecto. Y lo era convencer, es que también, aparte que no solamente es un niño bueno, sino también un niño que en algunos momentos puede pelear por sus amigos. Hay una escena que me encanta a mí, que es una escena de lucha, que es muy buena. Y también creo que tiene una muy buena química con el personaje de Dick, su mejor amigo, que fue interpretado por Michael Rooney, un actor también infantil, muy famoso en su época. Y me gusta esa especie de doldad. El personaje de Seth es demasiado bueno, y digamos que Dick es el personaje que sabe sobre la vida de la gente. Ella intuye cierta maldad, como dicen, es un personaje más de la calle, es un personaje que conoce a las personas con suena a verla, y no es tan confiado como el personaje de Seth. Y es aparte lo que me gusta. Otra cosa también buena es la participación de Dolores Costello, como la madre de Seth. Hay gente lintero. Este personaje, el personaje de Dolores Costello es prácticamente el personaje típico, un personaje de Glechet. La madre buena, negada, generosa, de buen corazón, capaz de hacer todo por proteger a su hijo. Inclusive hasta el sacrificio para que su hijo alcance lo que él quiere. Y me gusta ese tipo de historia. Me gusta ese tipo de personajes donde ella puede mostrar su cariño, puede ser, como dicen, una madre a todas formas. Otra persona que también me gustó fue el personaje del abuelo, que mostraba su momento, su fuerza, su incapacidad interpretativa, pero también mostraba lo duro que era su corazón. Inclusive cuando Seth es a punto de perder su título y reemplazada por este personaje, él le dice que lo quiere, que es la persona que él siempre ha querido tener. Ni a sus hijos los quería como quiera Seth. Y eso demuestra que a pesar de todo tiene un buen corazón. Bueno, aparte de, bueno, de Freddie Bartolomeo, ya le digo, Don Ernest Costello, Michael Rooney y C. Smith, interpreta en un buen papel, es decir, los actores están muy bien elegidos e interpreta también su papel. La historia es una historia lineal, es una historia simple, pero con los elementos importantes para capturar la atención del público. Además, también hay que ser sinceros, la época, la fotografía, el color, hasta la edición están muy bien hechas. Digamos, hay que tener en cuenta que era 1936. Muchos de nosotros queremos grandes efectos, buenas, lindos argumentales, eso. Pero a veces ver algo simple es mucho mejor. ¿Por qué? Porque vemos la evolución del cine desde un punto de vista artístico y cinematográfico. Y en esta ocasión, el Pequeno Door tiene muy buenos cuadros, tiene buenas tomas y sobre todo me gusta mucho la combinación de los filtros de blanco y negro para resaltar ciertos personajes, utilizar ciertas tonalidades de blanco y me gusta esa parte. Después, como digo, la producción está muy bien para hacer la película rodada en blanco y negro. Aquí sabemos que utiliza mucho la luz. En los momentos de mayor alegría, una luz intensa, en algunos momentos un poco tristes, la luz baja, se atenúa. En algunos momentos, hay unos momentos en cuadro, donde el personaje realmente, la luz del personaje realmente es hermosa, se ve un poco hasta una especie de filtro angelical donde, por sobre todo, los closas de Dolores Costello, que era una mujer muy hermosa para la época. Y sí, me gustó mucho algunas escenas. Ahora, digamos que la música estuvo muy bien adecuada para el momento. Era una música muy familiar, infantil, disfrutable. El montaje, muy bien. Los escenarios, muy bien también. Me gustaron mucho, bueno, los escenarios que se hicieron tanto para lo que es las escenas de Nueva York en Brooklyn, donde, bueno, eran pequeñas calles, pero se notaba que se habían esforzado en hacer la producción. Aparte también, los escenarios de la mansión Fonderock, no solamente la mansión, sino también la casa de la madre de Lord, de Zedit. Ahí, y también algunos escenarios extras, donde mostraban ciertas cosas. La iglesia, el vestuario de los personajes estuvo muy bien. Inclusive, hasta los mismos extras, estaban bien adecuados a sus personajes, a su papel. El Pequeño Lord, o Pequeño Lord Fonderock, es una película disfrutable, agradable. Digamos que hasta memorable, porque es una película que realmente nos muestra cómo es de la brusca en el cine. Y buenas actuaciones. Sobre todo, a mí me encantan las actuaciones de Freddie Barton, que me encantó. Y he visto algunas de sus películas que son, bueno, antiguas. Y realmente, este muchacho tenía gran talento. Mucho talento. Mickey Ronnie también era un joven actor, que tenía también mucho talento para hacer estas películas. Y, en fin, es una película disfrutable. Y si ustedes pueden verla, o logran ver esta película, es excelente. No hay ningún pierde. El Pequeño Lord Fonderock es una película muy buena. Y algún día voy a hablar más de este personaje, porque me hice una investigación, y realmente encontré que este personaje no solamente tiene esta película de 36, sino que tiene todo un personaje, realmente. Inclusive, la última película que tuvo fue en el año 2000, donde en Inglaterra se hizo una miniserie de varios capítulos. También una versión moderna, hasta una versión teatral en los años 20. Bueno, amigos, me despido. Mi nombre es Elsa Mel, y espero que les haya gustado esta opinión de El Pequeño Lord, o The Leader Lord Fonderock. Bueno, amigos, hasta luego. Me despido. Y espero que sigan en mis redes sociales, y comparten este video. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.